saludos gente bienvenidos nuevamente al canal de frame el de tati 87 y hoy vamos a hablar estamos en wisconsin estamos con este mod llevamos cemento hoy vamos a hablar de la fabricación de ladrillos la planta de metal laminado y donde se hacen los rollos y la fabricación de ladrillos y la arena empaquetada estamos aquí cruzando este puente y no te pierda esto el frame el de tati 87 saludos familia nos encontramos en wisconsin este es el puente que acabo de cruzar puente de madera ese puente usted necesita 8 de madera para la creación de ese puente un en cada un contrato un encargo una cosa de esas vaya allá y lleve 8 de madera que los va a necesitar para crear ese puente fabricación de ladrillos producción de metal laminado fábrica de ladrillos era la que producción de ladrillos como se activan esas fábricas para activar esas fábricas si usted no le aparecen es porque no ha hecho este contrato que se llama con central eléctrica operativa ese que está abajo está ya tachados eso quiere decir que ya está hecho son varias cosas pero deja está el lugar que se encuentra aquí aquí está esta es la central la eléctrica tienes que entregar varias cosas entre ellas combustibles varias cosas busque ese contrato se llama central eléctrica operativa cuando usted arregla la central eléctrica se activa rápidamente estas dos fábricas porque puede llegar electricidad la limpieza entonces lo que es producción de metal laminado y donde vamos ahora que es la producción de ladrillos el metal laminado no vamos a hablar mucho de eso es lo que se hace en la fase 2 que usted sabe que se lleva a una de vigas de metal y esa viga de metal la convierte en rollo de metal eso eso es básico yo ya estaba en la otra fase lo que es la fabricación de ladrillos vamos a hablar ahora para la fabricación de ladrillos necesitamos cemento que es esto que yo veo ahora en el twisty necesitamos un punto de cemento o una paleta de cemento y necesitamos arena empaquetada vamos a hablar de eso la arena empaquetada se consigue en la cantera vamos para allá ya mismo y vamos a subir por aquí porque le recomiendo que usted construya ese puente porque es una arteria bastante cómoda es un camino que le va a facilitar mucho los viajes para acá vamos a tener que venir mucho por ejemplo hay un contrato hay que se llama fábrica de papel al activar la fábrica de papel y nos piden 12 puntos una cosa así de ladrillo quiere decir que hay que venir para acá hacer esos trabajitos a construir a hacer ladrillos a tu tiplén este en lo que vamos para allá gente les doy gracias gracias todos gracias a todos y gracias por sus comentarios gracias por los buenos gracias por los malos gracias a los que me critican a los que me quieren le doy muchas gracias porque el canal está teniendo un apoyo bastante bastante bueno que de verdad yo no lo esperaba y estoy grandemente agradecido con eso que son gracias a ustedes y gracias a ustedes que ya por ahí me notificó youtube que viene mi primer pago así que vamos a ver si llegan y cuánto llega y todo eso este yo empecé a monetizar el canal en agosto y desde agosto del 2020 hasta hoy es que viene el primer pago después podemos hacer un vídeo hablando de eso porque se tarda tanto y demás pero de verdad que ya estamos dando primeros pasos chéveres y estoy muy agradecido llegamos aquí llegamos a lo que es la fábrica de ladrillos llegamos con los con los cementos y vamos a descargar cuatro disponibles los entregamos y si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas desde ya que sigan este entregamos eso entregamos el cemento nos movemos a la cantera yo tengo aquí el este camión el western star 49 x como no vaya están todos afuera movemos vaya aquí en el western star 49 x está aquí como y aquí en la cantera aquí es que se crea lo que es la arena empaquetada ya yo tengo disponible aquí en la zona vamos a cargarla vamos a llevarnos cinco cargamos el remolque estamos listos como se crea la arena empaquetada con el generador eléctrico que necesita mirenlo ahí miren la combinación que yo tengo tras el camión de combustible y tras el generador puntos de combustible material que se crea enciende el generador hay un vídeo en el canal si usted no lo ha visto hablando de eso este que dice así mismo generador eléctrico así que el anterior a este de hecho así que revísalo para que se entere y sepa lo que tiene que hacer vamos a cambiar aquí el modo de suspensión que tenemos el eje abajo y eso nos va a molestar en la salida de la cantera donde nos encontramos miren estamos aquí en la cantera para que tenemos que llevar la arena empaquetada para la producción de ladrillo vamos para allá vamos saliendo vamos para atrás este cambio es el del dlc a mí me gusta bastante hay mejores pero este es bueno bueno no te da como un tipo de dificultad chévere y demás no es muy pesado que ahora mismo ya vamos demasiado pesado en el remolque vamos pesado del camión y eso significa que si nos miramos mucho y demás vamos a tener problemas así que vamos a tratar de ir lo más seguro posible con las con las con todos los ejes en el suelo para no tener problemas mayores vamos saliendo de la zona de la cantera la zona de la cantera si usted se va por el lado largo va a salir bien si trata de atrechar va a tener problemas créame va a tener problemas vamos saliendo pero el camino es bastante chévere es divertido se tiene sus cositas y pero es divertido que es ese camión ese camión ese camión yo no lo tiré ahí no no diga eso alguien se tiró por ahí eso no es mío que hay un encargo lo aceptamos para eso de no tener que ir al para acá viaje a la cantera frustrado y me imagino que es entregar eso después lo chequeamos pero ya lo acepté cosa de que en una próxima ya sabemos que hay que hacerlo vamos de salida de la cantera para bajar a la cantera yo no bajé por este camino ahí se nota pero para salir vamos demasiado cargado llevamos 5 de arena así que hay que irnos por el camino correcto bailando las curvas y gracias por estar ahí gente este desde manatí puerto rico vamos para allá si usted no le aparece lo que son las fábricas vuelvo y lo repito es porque no ha hecho el contrato ese de activar la central eléctrica este todo lo que se necesita el generador no se arregla al arreglar la 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 central eso fue un suscriptor este jaime pereira me lo preguntó saludos jaime ahí me tiene canal de youtube también este y ahora le doy el dato jaime este no si aunque arregles la central si te abre otras otras ubicaciones otras fábricas pero las que necesitas el generador van a seguir necesitando el generado el problema ya de cablería no sé si habrá un contrato más adelante que sea arreglar cablería pero ahí está el dato jaime aquí se vira mucho el camión me da chuto me da chuto pero pasamos 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 bien a ver si salimos la cantera es distinta no es igual a la que está en michigan ni es igual a la que está en taimir que aquellas dos se nota que hicieron como un copy-paste y se les agradece esta es distinta tiene tiene como que mucha mejor carretera pero es largo nada más al salir de aquí nos toma un buen rato hay que dar varias vueltas para salir cargado hay forma de cortar camino pero es peligrosa no no hay camino así como para hacer cortes bueno pero no tenemos prisa gente si usted está jugando snow runner snow runner no se trata de prisa de prisa de prisa snow runner trata de paciencia chequear lo que son los caminos chequear las opciones ser inteligente analizar el terreno y que a ustedes va a triunfar tiene que suscribirse al canal si está suscrito a este canal va a triunfar este modo de salida y vamos a ver si llegamos está todo muy a volar a esto muy a volar a ver qué más necesitamos allí para lo que es la creación de ladrillos pero simplemente entiendo que es el cemento y la arena vamos a ver si llegamos lo bueno es que estamos cerca y salir de la cantera lo más difícil es salir de la cantera la subida de los colores de lo que estamos haciendo que son dar las 300 vueltas está para salir pero a la que salgamos estamos cerquita y les muestro ya estamos saliendo estamos llegando al final de la cantera me gusta lo de winconcing déjame saber si te gusta dale like este vídeo también aprovecha y déjame tu comentario crítica meto lo que tuviera llegamos arriba y esto no lo sabemos ya lo he hecho varias veces ya tenemos fabricado pero si había el viaje a la cantera el tener que traerla el generador aquel que les mostré poder para lo que es la arena empaquetada se necesita el generador así que hemos pasado por aquí de verdad que mi mayor consejo de ese que creen el puente de madera que les mostré ahorita que son 88 tablones y después de eso pues nada hacer el viaje buenos camiones camiones equipados y va a triunfar traiga combustible hace mucha falta combustible en la cantera y en esta zona del mapa hace falta combustible llegamos aquí a la fábrica de ladrillos pero hay 4 star y dejamos el niño bonito llegamos aquí a la zona de fabricación de ladrillos y entregamos la arena empaquetada vamos a entregarla aquí no cemento no son lo que queremos ya lo ya lo dañé aquí aunque entregar ve que la flecha está hacia abajo no cometa el error que yo cometí entregamos esos 5 han entregado los 5 abrimos depósitos nos movemos a fabricar dice ladrillo existencias 0 cemento tenemos 3 de cemento porque sacamos una y por tocar el botón equivocadamente después vendré con una grúa y la entregaré nuevamente no pasa nada arena empaquetada si tenemos 5 necesitamos uno de cada uno para crear ladrillos le damos hemos creado ve y ahora tenemos los ladrillos disponibles vamos a el barco me traje una de arena me traje una de arena que no me quería traer pero hay tangente este ya tenemos los ladrillos y es cuestión de después lo más difícil son los viajes recuerde para que esa fábrica se active tiene que hacer este contrato que se encuentra aquí en infraestructuras de monagón que es ese que está bajo tachado se llama central eléctrica operativa que son un traer unos materiales a este lugar que se encuentra aquí es relativamente fácil pero si es tedioso hay mucho hay mucho viaje tiene que traer mucha cosa trae eso activa la central le da acceso a lo que es la fábrica de ladrillos y a la producción de metal laminado con hacer eso va a tener acceso a estas dos fábricas recuerda que esto lo viene el canal de frente de tati te recuerdo que este puente lo debes de hacer porque es el atrecho entre estrando entre estas dos islas y todo este paso la corte el camino todo eso cree este puente ese puente son ocho de madera gracias por haber visto esto y recuerda que este es el canal de frente el de tati 87 recuerda que te quiero y suscríbete dale like activa la campanita deja tu comentario deja tu like te cuida vamos a ver si hacemos directo este fin de semana los quiero gente